Muy buenas a todos amiguitos del sabor, hoy os traigo Vapetasia, el killer custard, el limón. Este bote, bueno, pues me lo envió Santiago, un amigo canario, muchísimas gracias y mirad cómo está. Mira cómo está, eh. Bueno, ¿qué es este etler custard lemon? Pues según el fabricante es un custard de limón, ¿vale? Limón crujiente y cremoso. El bote original viene en una base 30pg-70dvg y bueno, pues yo voy a olerle, ¿no? En olfato lo primero que me llega, indiscutiblemente, es el olor al limón. Y por detrás la crema de este custard. El olor es alucinante. Voy a probar una gotita, ¿vale? Bueno, no sé si la vais, tengo aquí una gotita. En boca me parece a una crema de limón. Riquísima, riquísima. Está bastante dulce en boca. ¿Y qué nos queda? Pues probadlo. Voy a hacer la cata, ¿vale? En iStick. Pico. Pico. Con Hadali, ¿vale? En Hadali le tengo metida una resistencia de Mateo Coil. Me está dando un valor de resistencia de... Con... No lo veo. 0,27. Voy a vapear a 40 vatíos. ¿Por qué? ¿Por qué soy imprado? ¿Por qué no? ¿Vale? Y le he metido de algodón. Perdonante, me lo tenía preparado. Cada cotón. De algodón, ¿vale? Bueno. Voy a darle. Así que, nos vamos para atrás y lo vapeamos. Va por ustedes. ¡Wow! 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 ¡Riquísimo! Riquísimo, de verdad. Es una crema cústar. Con un limón dulcito. Noto... Ese punto de acidez que lleva el limón. No es exagerado. Es un líquido que es bastante dulcete. Y está brutal. Está muy bien compensado lo que es el cústar. La crema del cústar con el sabor del limón. O sea, saben por igual. Y es un líquido que de verdad... Estoy encantado. Estoy encantado y muchísimas gracias, Santiago, por haberme enviado este y el otro, que es el strawberry, que también os lo voy a poner. Porque está de vicio, ¿verdad? O sea, nunca había probado los líquidos de bapetasia y creo que van a llegar al canal alguno que otro, ¿vale? Me gusta, la verdad. Es un líquido que es cremoso, ¿vale? Tiene cremosidad. No es una cremosidad exagerada, pero que de verdad. Brutal, 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 riquísimo. Yo cuando lo probé, mirad, no es broma, ¿eh? Mirad cómo está. Esto venía lleno. Este bote de 20 mililitros. Y venía lleno. Y está brutal. O sea, llevo probándolo toda esta semana. Este y alguno más, claro. Y os aseguro que se apó. Alineará lo que me llega es el sabor del limón, ¿vale? Y al exhalar es cuando ya se me junta con el custard, ¿vale? Un custard cojonudo. Y el toquecito este de poquito de acidez, ¿vale? Pero muy poquito. Y el dulzor. El dulzor, ya os digo que es dulcito, ¿vale? Este sí, si os molan los líquidos dulces. Este, os aseguro, que os va a gustar. ¿Pegas? Ninguna. O sea, brutal, brutal, o sea. Este líquido, creo que está de 10. Bueno, pues, eso, mapetasia. Este es el killer custard strawberry, ¿vale? El killer custard strawberry, ¿qué es? Bueno, pues, el fabricante nos dice que es unas fresas dulces recién cortadas combinado con una crema de vainilla. Bueno. Le he cambiado los algodones al sobrese, ¿vale? He vuelto a poner el cana-cotton. Siempre lo pongo al revés, perdonar. O el derecho. Bueno, ya no sé. El cana-cotton, ¿vale? Ya está. Bueno. Este líquido, ¿vale? Viene en una base 30 de PG, 70 de VG, ¿vale? Y, bueno, yo lo voy a apear, lo voy a apear, ¿vale? Voy a hacer la cata. En el de Sirex, ¿vale? Con el Soul S. En el Soul S lleva una resistencia de JJ coil de las que me mandó, ¿vale? Me está dando un valor de resistencia de 0,36 y voy a apear a 30 vatios, ¿vale? Es algo donde ya os he dicho, ¿vale? Es el cana-cotton, ¿ok? Bueno, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Olfatearlo. Madre mía. Me recuerda en olor a una tarta de fresa, de verdad. Bueno, más que tarta, una crema, una crema de fresa. Se nota ya la misma base, ¿vale? De Custard. O sea, en tanto en el Killer Custard Lemon de Bapetasia como en el Killer Custard Strawberry de Bapetasia la base de Custard es la misma, ¿vale? O sea, lo tengo aquí. Vamos, o sea, este de aquí. Lo voy a leer, ¿vale? La base de Custard es la misma. Lo único que me cambia, ¿vale? En este, que la base de Custard, la crema de esta de vainilla que le han metido, la vainilla es más tirando una vainilla francesa, más fuertota, ¿vale? Una vainilla bastante fuerte en olfato. ¿Vale? Custard se nota que es fuerte. Y luego la fresa. La fresa es... No os puedo decir si es una fresa dulce, a mí me huele a fresa, ¿vale? O sea, olfato a fresa. Pero es... En olor es muy real. Esa fresa no es la típica fresa de cuando la hueles y dices, coño, esto es una fresa de chuche. No. Es una fresa... de... frutal, vamos. Olor a la fresa, frutal. Me he hecho una gotita, ¿vale? de aquí. En boca es bastante dulce y es bastante persistente el sabor de esa vainilla, ¿vale? De ese custard. Ya os digo. Sobre todo lo que noto es dulzor, pero mucho dulzor. Perdón, a ver el agua. Porque esa gotita me ha quedado como un poquito más dulzor, ¿vale? Pero... Lo he dicho. Que lo tengo en el suvesen. ¿Quién me ha vuelto detrás? Y lo vapeamos, ¿no? Venga, va por ustedes. Buah, más bien. Otro de los líquidos brutales. Brutales. Un custard de fresa. Pero custard, ¿eh? O sea, está muy a la par, ¿vale? Notas el custard. La crema de vainilla. Notas la fresa. ¿Vale? Es una fresa que tiene un puntito de acidez. O sea, no es una fresa del todo dulce. Si noto que es dulce, ¿vale? Pero yo creo que es la conjunción del custard. Que es bastante dulce la crema. Bastante dulce. La crema de vainilla, ¿vale? Esta del custard. Y el sabor de la fresa, ¿vale? La conjunción yo creo que es... Pero bueno, sí. Ya os digo que sí que noto que tiene un puntito de acidez. Pero muy bajito, ¿vale? No creo que los líquidos que están brutales. De chale, porque es que en cada calada, tío, me lo bebo. Pero es que me lo bebo. O sea, es que... Mira cómo va. Porque está brutalísimo. Brutalísimo, ¿eh? De verdad. Madre mía. Esto es de va petasia. Hacen unos liquidazos cojonudos. Madre mía. Madre. Otro de los líquidos. Que si tenéis la oportunidad de probarlo. Probarlo porque os va a gustar. Es dulzón. Pero no exageradamente dulzón, ¿vale? O sea, probando el líquido, la gotita en boca, sí que se me ha hecho más dulzón que va peado. Es dulce. Porque es verdad que es dulce, ¿vale? Pero no exageradamente dulce. Algo más dulce que el que le gusta el lemon, ¿vale? Eso sí, es verdad. El que le gusta el lemon... Era dulce, pero no tan dulce. Es así. Este a lo mejor... No te digo que te llegan a empalagar. Pero... Para mí a lo mejor no es para estar todo el día vapeándole, ¿vale? Sin embargo, el quilo del custard lemon lo puedo estar vapeando todo el día. O sea, no... Ningún problema. O sea, no... Ni me empalaga. Ni nada, ¿vale? Este a lo mejor me puede empalagar un poquito más, ¿vale? Al ser más fuerte el tema del custard, la vainilla... Al ser, según ellos, una fresa dulce. Que, bueno, yo lo que noto es ahora una fresa bastante natural, ¿vale? Sí es dulce, pero yo pienso que ese dulce se lo aporta lo que es la crema esta de vainilla y el custard, ¿vale? Y al ser mucho más fuerte... Y el puntito amargor... Digo amargor de acidez, perdón. Brutal, ¿eh? Pero es un puntito que casi no se nota. Pero le... Le viene cojonudo al líquido, macho. Es alucinante. Al inhalar, lo que me llega... Es el sabor del custard, ¿vale? Con el dulzor. Al exhalar se mantiene ese sabor del custard. Me aparece la fresa. El sabor de la fresa. El puntito de acidez que tiene esa fresa. Y lo que he notado también es un poquito de cremosidad. No tanto como en el... El Claire Custard Lemon, que es más cremoso. En este, en otro algo menos de cremosidad. Y está brutal. Otro de los líquidos, que si tenéis oportunidad en serio de probarlo, en una tienda de mapeo, probarlo. Os va a gustar, ¿eh? Si sois de los que os gustan temas pasteleros, que os gusta que los líquidos sean dulces. Este ya os digo, es dulce, no es exageradamente dulce. No es decir... Pues que este va a empalagar. No, o sea, es dulce, ¿vale? Más o menos. Para mí, no... No me gustan muy empalagosos. Este me puede empalagar un poquito, ¿vale? Para mí. Y de verdad, en serio, probarlo porque os va a gustar. Pues nada, lo dicho. Si os gusta el contenido, por favor, dadle a like, suscribiros. Os lo digo, compartidlo en redes sociales. Para que, pues bueno, este contenido pueda llegar a más gente. Y ya digo, esto yo lo estoy haciendo por vosotros, ¿vale? Pues bueno, si esto va avanzando y demás, pues se irán haciendo concursos, se irán haciendo nuevas catas y demás. Y de verdad, en serio, estos dos, el de limón, el Killer Kirster Lemon, y el Killer Kirster Strawberry, probarlos, ¿eh? Pues una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!